Música 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 Muy buenas saludos chicos y chicas, que tal como estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el capítulo número 3 4, no? 4 Música Daddy Fureza, no sé por qué, o sea, hay gente que no le está gustando, o sea, tenía tantas expectativas de este anime, que al final la gente como que lo está desechando tirando la basura de este anime, porque no se desplazan las expectativas, como se está desplazando, no lo sé, yo no he visto el manga, bueno, lo he visto lo he leído por encima, vale? Se estoy por el capítulo 30 y algo así lo he leído por encima, no me he explicado muchas historias pero lo he leído por encima y está bien, pero no sé por qué la gente le está te siento oye, estuvo no, no me agrada, eh? No sé, ha habido muchos muchas decepciones con este anime, o sea, hay gente que ha dejado de ver el anime, no sé por qué cuando está bastante bien a todo el shippeo entre el prota y ella, sobre todo ese shippeo a ver de Japón allí como nos están diciendo que son unos salvadores que han hecho contra los demonios en fin básicamente va Laura Madborra él no es especialista en luchando y ¿qué pasa? que de repente él va a detener a un enemigo que cae en un salato se te transporta porque por culpa de un gine coge una gema y le transporta ahí a una planta muy superior a su nivel de dios bueno, en fin que le transporta aparece Minotauro empieza a defenderse y todo este lo detiene y mientras tanto que el resto huyan y después el resto dice bueno, la gente dice déjalo y nosotros te cubrimos y de repente de esa cubrición alguien, como que tradicional, que le dispara a él y le tira con el orco y la otra, la sacerdotista que es la que le iba a proteger Jesús pues ya se cantea un montón que está enamorada de él de hace tiempo como que en plan le dice yo te la tenía que proteger y yo te protegí y es verdad, pobrecita ¿no sabe el pavo? no, no sabe, vale luego está esta niña que se encuentra pasa fiel o... o si cuento, no me acuerdo y se llama Yui una hermosa niña cuyo Hajime ha abierto el abismo del gran lamento de Orcs de Orcs es un vampiro y ha vivido mucho más tiempo de lo que parece tiene un talento mágico excepcional por no creer que tiene el equipo mágico después de eso actuará Jaime es tan parecido que aparecerá en ese capítulo creo Sia Hauria una niña de Hauria en forma de... que forma parte de las artes marciales tiene la magia inherente de la visión del futuro Tio Kals esta aparecerá creo que en la final quiero recordar ¿eh? a ver, solo que el manga esta va a aparecer creo que es la siguiente y esta aparece casi por el jefe final el dragón negro es fuerte de Ryojin los descendientes de la orgullosa Kla... 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 después de un cierto evento pasado cree que el Hajime caído está vivo y comienza a actuar para encontrarlo nuevamente tengo un sonador ya eso, esta es la amiga de ella y esta es luchadora esta es el triple este esta es luchadora bueno, esta es espadachín ya eso... la mejor amiga de Kaoli ella es hija de un dojo de arte de la espada llamada Yaesu Sido Dojo yo soy experto en el grima siempre me preocupo por Kaoli con frecuencia lucho con un freno brillante tengo ese espadachín creo que es... este es el... uno de estos dos no me acuerdo quién era el que le disparó no me acuerdo ahora mismo ¿eh? el monstruo canchadero está metiendo aquí ahora si lo pones Akira... Takano... Takano... Takanokawa creo que luchar pasa a todos perfecto seguramente la apariencia en un líder de clases talente rendimiento deportivo tu terreno en la presencia de clases si bien tiene un gran sentido de la justicia a menos piensan convenientemente porque no duden en su propia justicia tengo exponente Deisuke... Deisuke Sasayama hola Nayun tú... ¿puedes pelear así? líder de un pequeño grupo de villanos como tengo un favor con Kaori no quiero que se preocupe por Hajime tengo ese... ¡es este, este! entonces... es el que le disparó a él al prota y le dejó caer y como que dice... jajajaja como ves que algo con... ¿como te llamas Kaori? como ves que es Kaori... jajajaja vamos gente va a saber la hostia que te vas a llevar porque de polla pero sigue claro por tonto No, aquí estamos viendo el episodio número Cuatro El tres Oye, que no ha salido el cuatro Bueno, en fin, vamos a Enseñar y yo diciendo Ah, ya va a salir La vuelta, hostia Bueno, aquí está En el capítulo número cuatro pone Guardián de las tumbas Deaths, no me acuerdo que era ahora mismo Creo que era tumbas Pero por si acaso Vamos a buscarlo Me gusta mi fondo, eh Está bacán No me lo encontré, está bastante bien Me lo dibujo, no sé si puedo dibujarlo Pero sí que tardaría un montón, eh Sobre todo en los pe... No, mentira, en las manos, eh A ver, busquemos No, pero en serio, está bastante bien, me gustó Por eso me lo puse, está bastante bien Vale, pues no silenciar, ¿vale? Que después me olvidaré, lo más seguro Eh, lo más hondo Lo más hondo La guardián de lo más hondo Vale Me parece correcto Así que nada más Ah, entonces aquí Lo dejo, entonces Oh, Life Actions de Gotaku Life Actions casi siempre se suelen arruinar Cuando se hace Life Actions casi siempre se suelen arruinar En fin Así que aquí la dejo, ¿vale? ¿Sí? Oh Dios Dale, hasta la próxima ¡Gracias!